Estamos aquí para resolver el siguiente problema. Encuentra la circunferencia que pasa por los puntos D y E sabiendo que su centro es un punto de la recta F. Es decir, existe una recta F y existen dos puntos. Y un punto de esta recta F es el centro de nuestra circunferencia. ¿Vale? Este gráfico es de GeoGebra y lo hemos hecho para que entendáis qué es lo que estamos haciendo. Por lo tanto, tenemos como dato que hay un punto D es 2, 4. Hay otro punto que es E menos 1, 1. Hay un centro que no sabemos cuál es. Aquí está dibujado, pero no sabemos cuál es. Y hay una recta que es X más 2Y igual a 5. ¿Qué es lo que haremos? Utilizaremos la ecuación ordinaria de la circunferencia. Aquí la tenéis. X menos A al cuadrado más I menos B al cuadrado igual a R al cuadrado, siendo el A y el B el centro y R el radio. Con lo cual tendremos que determinar este centro, ¿verdad? Y tendremos que determinar también este radio. Y vamos a utilizar también otra fórmula, que es la distancia entre dos puntos. Que después la volveremos a comentar, aunque suponemos que es de dominio público. ¿Cuál es nuestro problema? ¿Y cómo vamos a resolverlo? Pues sabemos que existen estos dos puntos que hemos dicho ya, aquí. Y estos dos puntos, el punto D dista del punto B, que es el centro, la distancia del radio. Y el punto E dista del punto B, la distancia del radio. Es decir, tanto el punto E como el punto D distan la misma distancia del centro. ¿Por qué? Pues porque este centro es el centro de la circunferencia y cualquier punto equidista de este centro. Por tanto, quiere decir que la distancia entre el punto D y el centro, y la distancia entre el punto E y el centro será la misma. Como sabemos que la fórmula nos indica que la distancia entre dos puntos se calcula con esta expresión, pues lo que vamos a hacer ahora, ni más ni menos, es escribir esta fórmula para nuestros datos. Y decíamos, primero calcularemos la distancia que hay desde este punto D hasta el centro. Esta distancia será el radio. ¿Y qué distancia es esa? Como el punto tiene de coordenadas 2, 4, y vamos a llamar X e Y a las coordenadas del centro, o sea, llamamos X e Y a las coordenadas del centro. Esta X y esta Y son las coordenadas de este punto B. Por lo tanto, la distancia entre D y B, ¿cómo se calcula? Pues será 2, 2 menos X, porque esta es la coordenada X de aquí, ¿no? al cuadrado, más 4, la coordenada Y del punto D, menos Y elevado al cuadrado. Esta distancia tendrá que ser igual a esta distancia. ¿Y esta distancia cuál es? La distancia que hay desde el punto E hasta este hipotético, bueno, y de momento misterioso, punto B. ¿Cuáles son las coordenadas? O sea, podemos hacer lo mismo, X sub 2 menos X sub 1, consideramos X sub 2 al menos 1, podríamos considerar que nos dé la gana, lógicamente, pues menos 1 menos X, la coordenada X del E y la coordenada X del punto, menos 1 menos X elevado al cuadrado, más 1 menos Y elevado al cuadrado, esta será la distancia, ¿verdad? Muy bien, ahora desarrollamos estas expresiones. No hemos de olvidar de que estamos ante una identidad notable. Por lo tanto, si estamos ante una identidad notable, tenemos que hacer cuadrado del primero, 4. Doble del primero por el segundo, 2 por 2, 4, por menos X, menos 4X. Cuadrado del segundo, X cuadrado. Ahora, desarrollamos esta expresión de aquí, cuadrado de 4, 16. 2 por 4, 8, por menos Y, menos 8Y, y menos Y al cuadrado es Y cuadrado. Y aquí, lo mismo. Menos 1 elevado al cuadrado, 1. 2 por menos 1, menos 1 por menos X, más 2X. Menos X al cuadrado, claro, cuidado, ¿eh? Menos X al cuadrado será positivo. Y este de aquí, en contra de lo que podría parecer, también es positivo, porque viene de menos por menos y por 2, ¿no? Más 2, y este es positivo porque es menos 1 al cuadrado. Y ahora es 1 menos Y al cuadrado. Será 1 al cuadrado, 2 por 1, 2, por menos Y, menos 2Y, más Y cuadrado. Si elevamos ambos miembros al cuadrado, aquí podemos hacerlo tranquilamente, ¿no? Nos desaparece la raíz cuadrada, ¿verdad? Y al desaparecer la raíz cuadrada, pues nos queda lo que aquí veis. ¿No? Aquí lo único que hemos hecho ha sido copiar la expresión de arriba. Digáis que esta X cuadrado también está en este miembro. O sea, si lo pasáramos aquí, se nos eliminaría. Y con la Y cuadrado pasa exactamente lo mismo. Si esta Y cuadrado la pasáramos a este miembro, se nos eliminaría. Por tanto, vamos a ordenar las X. Será menos 4X, menos 8Y, perdón, menos 4X, menos 2X, porque este 2X está sumando, pasa restando, menos 8Y, más 2Y, y ahora los términos independientes, los números, 4 más 16, y este 1 más 1 es 2, que pasa a este lado con signo menos 2. Menos 4X, menos 2X, es menos 6X, menos 8Y, más 2Y, es menos 6Y, 4 más 16 es 20, menos 2 es 18. Si ahora dividimos toda esta expresión entre 6, obtenemos menos 6 entre 6, menos X, menos 6 entre 6, menos Y. 18 entre 6 es 3, 0 entre 6 es 0. Vale. O sea que tenemos una ecuación que nos surge de la distancia entre los dos puntos, que es esta. Pero, por otra parte, el punto central, el punto del centro de la circunferencia, debe cumplir también la ecuación de esta recta, ¿verdad? ¿Por qué razón debe cumplir la ecuación de esta recta? Pues porque nos están diciendo que pertenece a la recta, ¿verdad? Por tanto, éste pertenece a la ecuación de la recta. Y si pertenece a la ecuación de la recta, podremos escribir sus valores en función de esta recta. Vamos a por ello. Aquí teníamos una ecuación, la primera ecuación que la hemos obtenido, de calcular la distancia entre los puntos y el hipotético centro, pero también sabemos que este punto cumplirá la ecuación de la recta que hemos indicado. Como la recta es x más 2y igual a 5, si queremos, podemos despejar la x, dejar la x sola, y nos quedará el 2y, lo pasamos al otro miembro, de forma negativa. Así que x es igual a 5 menos 2y. Y ahora, si éste 5 menos 2y, estamos haciendo una sustitución, si lo veis, ¿no? Lo sustituimos en la primera ecuación, será aquí menos, y en vez de poner x, poner 5 menos 2y, y luego el... Estamos... Un momentito que no se nos ha ido demasiado abajo, quizá. Vale. Hemos dicho que hemos sustituido el x, lo hemos quitado, y lo hemos sustituido por 5 menos 2y. Después viene menos y. Y después viene más 3. Es lo único que hemos hecho aquí. Este menos cambia todos los signos del interior de su paréntesis, y nos queda menos 5 más 2y, menos y, más 3. 2y menos y es y, y estos pasan al otro miembro con signo contrario, menos 3 más 5, 2. Así que y es 2. ¿Qué es la y? Las coordenadas del centro de nuestra circunferencia. Necesitamos saber... Bueno, esta es la coordenada y, pero necesitamos saber también la coordenada x. Pero es muy simple. Porque si aquí nos dicen que x es igual a 5 menos 2y, e y nos están diciendo también que es 2, pues bueno, 5 menos 4, 5 menos 2 por 2, será x. Así que x es 1. Y si x es 1 y y es 2, ya sabemos que las coordenadas del centro son 1, 2. Volvemos otra vez para la gráfica que tenemos aquí y veamos qué hemos logrado. Nosotros hemos logrado saber que este punto de aquí es 1, 2. Ya lo sabíais porque está el gráfico, ¿no? Pero este gráfico, bueno, no nos lo ha hecho GeoGebra, pero no tenemos por qué fiar, o sea, no tenemos por qué saber que lo conocíamos. Por lo tanto, estas coordenadas de aquí son 1, 2. En toda circunferencia necesitamos conocer el centro. Ya lo tenemos. Aquí está. Pero necesitamos también conocer el radio. Si no, la circunferencia podría ser cualquiera, ¿no? Así que, de alguna manera, tenemos que intentar sacar el radio. Pero este radio es una distancia. Es una distancia que va de este centro hasta este punto. Bueno, hasta cualquiera. Pero nosotros podríamos calcularlo como la distancia que va desde el centro hasta D o la distancia que va desde B hasta E, ¿no? Cualquiera de estas dos nos sirve para calcular el radio. Vamos a ver qué hemos hecho en el ejercicio. Primero, una vez que ya sabíamos el centro, como la ecuación ordinaria de la circunferencia nos indica que x menos el centro al cuadrado, no, la coordenada x del centro al cuadrado más y menos la coordenada y del centro al cuadrado será igual al radio al cuadrado, pues nosotros podremos escribir x menos 1 puesto que la coordenada x que hemos obtenido antes, aquí está, es 1, ¿no? Por lo tanto, x menos este 1 de aquí que es la x más y menos la coordenada y del centro tiene que ser igual al radio al cuadrado. Y este radio al cuadrado, por desgracia, no lo conocemos. Sabemos entonces, hemos de encontrar este radio. Ya hemos explicado cómo. Volveremos a sacarnos de la manga la distancia entre dos puntos y hemos dicho que vamos a calcular la distancia entre el punto D4 y el centro, vamos a calcular la distancia, repito, entre el punto D4 y el centro que es B12. La distancia entre cualquier punto y su centro será el radio, ¿verdad? Bueno, pues la distancia entre el centro 2, 4, 2, 4 y 1, 2, pues si consideramos a este x sub 1 y a este x sub 2, se puede considerar de cualquier manera, ya sabéis, pues hacemos 2 menos 1 al cuadrado, porque es x sub 2 menos x sub 1 al cuadrado, más y sub 2, que tenemos que considerar y sub 2, 4 menos 2 al cuadrado, y esto será el radio. 2 menos 1 es 1, elevado al cuadrado, 1, 1 al cuadrado. Y 4 menos 2 es 2, elevado al cuadrado, será 2 al cuadrado. Y esto será nuestro radio. Así que después de una sencillísima operación, tenemos que la raíz cuadrada de 5 es nuestro radio. Y como lo único que nos faltaba aquí es el radio al cuadrado, pues podemos poner x menos 1 al cuadrado, más y menos 2 al cuadrado, igual a radio al cuadrado, sustituimos el radio al cuadrado por la raíz de 5, raíz de 5 elevado al cuadrado es 5, por lo tanto, la expresión que buscábamos es x menos 1 al cuadrado, más y menos 2 al cuadrado, igual a 5.